Oye Pacífico Que llora y baila Que embriaga con su trapiche Con su harapo, con su biche Como si fuéramos campanas Que suenan y resuenan Aquí vengo yo a proponer la escena Petita palma en los cantares Ay, la altitud de los más lares Y si tú quieres despecer En la playa una cerveza Arena y mar se te sube a la cabeza Ay, mi emerald de corazón A ti te canto este son Y que tú tienes a Matabara Que está bien buena Con la esencia del tambor Las cantoras suenan Ay, viene arrebatado, preciado Ay, repartiendo por un lado Ay, viene un pa' que lo quieras tú Mira, qué bonito con altitud Ay, en veranda yo te canto Yo te adoro, yo te mando Pacífico, Pacífico Sonoro Mira, mi Pacífico Sonoro Es un tremendo tesoro Pacífico, Pacífico Sonoro Mira, mi Pacífico Sonoro Ay, mira que yo te adoro Pacífico, Pacífico Sonoro Ahí viene la diversa Echándole tambor Y un poquito de menado Pacífico, Pacífico Sonoro Ay, emeralda de mi corazón Pa' ti, pa' ti, vete son Música 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 Gracias por ver el video.